¿Sí? Con elementos para perder un poquito el miedo, ¿sí? Bueno, en este caso yo hice una caja donde tengo puesto un sobre encima, arriba. Fíjense que yo traje acá un sobre y una tarjetita. Estos son elementos muy, muy simples, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Directamente vamos a delinear, ¿sí? Todo el contorno. Fíjense que fácil. Todo alrededor, ¿sí? Vamos a correr por acá. Vamos a terminar. Fíjense que estoy delineando absolutamente todo el sobre. Y una cosa importante para que se animen es poner una luz de algún lado, ¿sí? De derecho, izquierda. Y ustedes van a ver que naturalmente se va a proyectar una sombra, ¿sí? Esa sombra que se va a proyectar también la delinean. En mi caso, acá se produjo una sombra de este costado, abajo del sobre y abajo de la solapa del sobre. Eso se lo marcan bien en su diseño. Y vamos a pasar un paso muy, muy simple, ¿sí? Que es dar bases planas, ¿sí? Ustedes van bases planas. Fíjense que la tarjetita queda tal cual porque es un diseño muy simple también con bases planas. Y lo que vamos a hacer ahora, que es fundamental, ¿sí? Fundamental es cómo le vamos a dar esas sombras que hace que se despegue, ¿sí? Por ejemplo, el caso del sobre. Entonces, vamos a hacer un flotadito. Voy a tomar un poquito de azul petróleo. Yo generalmente tomo el color más oscuro, ¿sí? Del objeto, ¿sí? Con eso hago la sombra. Estoy usando un pincel angular, ¿sí? Un pincel angular chiquito. Y fíjense, directamente vamos a ir dando, apoyando el pincel, ¿sí? La parte más oscura del pincel sobre este borde. Y bueno, con mano firme vamos arrastrando. Falta un poquitito de agua. Vamos a volver a cargar. De nuevo. Estiro sobre la paleta. Un poquito más húmedo. Estiro muy bien. Y volvemos, ¿sí? Con bastante agua. Y vamos a ir delineando todo alrededor del sobre. Fíjense que ya la solapa, con ese simple trazo, empezó a levantarse. Este sobre, bueno, tiene algunos detallecitos que luego los hago con el mismo color. Que tiene unas onditas. Y directamente, fíjense, que ya va apareciendo ese sobre que yo quise elegir. Se los voy a mostrar acá. Vamos a ponerlo al lado, si ustedes lo van viendo. ¿Sí? Fíjense que ya se está apareciendo. Con unos simples pasos. Y, bueno, acá lo interesante siempre es observar qué está pasando. Fíjense. La luz, además, que le pega, esto se aclara. Entonces, este color es un poquito más claro. Y empecé a oscurecer cerca, por abajo del sobre. Otra de las cosas es, bueno, cómo lo despego el sobre de la base. ¿Sí? En este caso, la base es un rosa. ¿Sí? Que lo formé con rojo óxido más blanco. Entonces, voy a hacer lo mismo. Despegar este sobre y la tarjetita de al lado con el mismo color. Usamos, a mí me es muy cómodo, un pincel angular. Vamos a mezclar el rojo óxido con un poquito de blanco. ¿Sí? Entonces, vamos a lograr un rosa un poquito más fuerte. ¿Sí? Que el que tengo de fondo. Vamos a enjuagar el pincel y nuevamente vamos a hacer un flotado. ¿Sí? Recuerden que el flotado es tomando una punta del pincel. Estiramos. Vamos a poner un poquito más de agua. Estiramos. Ahí está. Trabajamos siempre en la paleta lo que después va a salir el trazo acá. ¿Sí? Entonces, apoyando el pincel sobre el borde, fíjense, vamos a ir despegando el papel, esta tarjetita. Vamos, ¿se acuerdan que decíamos que íbamos a delinear dónde daba la sombra en mi trabajo? De este lado también. Y bueno, fíjense que con poquitos trazos ya empezamos a trabajar un trombley. Así hay infinidad de objetos. Pueden utilizar botones, plumas, cualquier objeto que ustedes puedan apoyar y empezar a ver qué se produce, qué sombras y empezar a trabajar. ¿Sí? Bueno, espero que tengan muchas ganas de empezar porque es realmente fácil. Bueno, pasamos a Nora.